¿Me puedo subir atrás? Si quieres Aqui voy a calar esta Tacoma TRD Off Road 2020 La voy a enterrar en la arena Dicen que muy muy A ver si de veras A ver si no me quedo aqui Y en el rio y crece y se la lleva Ojalá y no Asi es que vamos a ver A ver si GENESIS 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 Que tu hija va a quedar bien No se quiere enterrar Va a quedar bien empolvada No le pongo la doble Te lo voy a poner la doble Ok ya dijiste GENESIS A donde esta tu mascara? Para cuando la quieres? A ver me la agarro Dile que te la pase por ahi GENESIS A ver? A ver la ventana A ver la ventana esta No la esta calando nada mas Todo esta bien thank you ¡Ah! 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 Como si nada salió la troquita! ¿No te estaba en posada pues? Salió como si nada. Luego se ve... Entiéndanme, es la primera vez. Me subo a algo así de... Luego se ve que es 4x4 pues. Algo así de patón. Así es que no le sabía, por eso me estaba yo entrosando. No, pues guau, me vino a donde echa más polvo. ¡Ah! 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 Ya se empozó otra vez. Ya se empozó. 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 Pobre de mi niña. Ya pues, ya, ya No te emociones tanto, Roberto Ahí está Ahí estuvo, la Tacoma 4x4 Ahí estuvo, ya, ya, ya No te emociones tanto, pues, ya Ya Un like a mi Tacoma 2020 ¿Cómo manejarlas, Daddy? Nomás me pregunto Iré a salir de aquí Así como estoy Sí, pues es una Tacoma Ni modo, es que no salga Esta es la que sale solita Y aparte de eso Es la Patona Así es que Yo creo que sí sale De que sale, sale De que sale, sale Eso creo Eso creo Eso creo Eso creo Aquí andamos en el desierto De Arizona Calando la Mamalona Esta es la Mamalona Yep No, yo quiero estar aquí Ya sabía Ya sabía que eso iba a ser Lea Mira No te respires tanto Yo me asusté Yo me asusté Ya no ve que no se me sale mucho Polvo Su máscara A mí te tapa Bien tu nariz Sí Dime Párale ¡Vamos! 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 ¿Vamos bien? No. ¡Vamos! Sí, te voy a arreglar. Ok. Quítate el rubletico.